Voy a comenzar a ver de la manera correcta cuántos pueden declarar en esta mañana. Ya no voy a ver el problema como problema. Ya no voy a ver los carros que están en contra mía, no. Voy a comenzar a ver que son más los que están conmigo que los que están con ellos. Cambio de visión, pum. Tu visión natural puede ver hasta 20 metros con claridad. Después de ahí para allá se ve desenfocado. Pero Dios quiere que te veas. Wow. Yo no sé si tú te puedes proyectar hoy en día. Tú te ves en una situación hoy. Pero ¿cómo te ves de aquí a fin de año con el favor de Dios? Proyectate. Proyectate en tu mente, en tu corazón de hijo. Estoy en esta situación ahora, pero de aquí a fin de año yo cumplo y creo en una manera sobrenatural las promesas del Señor. Quizás no has terminado el año como a ti te parecía. Porque quizás no has creído de la manera que Dios quiere que crea. Pero escúchame, como comenzaste el año no significa cómo lo vas a terminar. Quedan dos meses para que termine el año. Y en estos dos meses Dios puede cambiar tu vista. Yo te pongo un desafío en esta mañana de parte de Dios para que tú veas cómo quieres terminar el año. ¿Quieres terminar el año por lo que dijo el mundo, como te decretó el mundo con el diagnóstico médico? ¿O vas a terminar el año como Dios dijo, como un hombre bendecido, como una mujer prosperada, como una mujer sana? El Señor en esta mañana te viene a desafiar y te dice cómo vas a terminar el año. ¿Lo vas a terminar como dijo el médico o lo vas a terminar como yo te estoy diciendo? Confía en el Señor, Él no te va a fallar.